Está dentro de las actividades que tenemos en el Centro Solidario Madre Antonia Serini, que funciona acá por la calle 26, hace ya más de 40 años. Esto es una cosa más, digamos, es un proyecto más, que además tiene la particularidad que lo compartimos con la parroquia San Luis Gonzaga, porque, digamos, la idea surgió de ambas instituciones, de la parroquia y nuestra. Entonces, bueno, a partir de hoy es como que, digamos, damos comienzo con este proyecto que nos parecía que estaba bueno para el pueblo de Mercedes. A ver, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera, o sea, toda aquella persona que necesite alimentos para todos los días puede venir a buscarlo, y aquella persona que puede colaborar lo puede traer, o sea, traer en una bandejita descartable con un papel film, que sea comida que se pueda consumir en el día, que no sea comida vencida o en mal estado, o, digamos, esa, la idea es esa, que sea comida que se pueda consumir en el día. Y la persona que necesita que lo pueda venir a retirar. ¿Esto se puede dar durante todo el día? Esto que vemos... De 10 a 5 de la tarde, de 10 a 5. Usted recién manifestaba hace 40 años que este lugar exististe. Y siempre, digamos, ha tenido la posibilidad de contribuir con no pocas personas, realmente muchas que la que uno ve en los comedores habitualmente a través de todo este tiempo. Sí, acá siempre vienen al mediodía abuelos de la calle, y bueno, eso sí hace más de 40 años, pero además existe una feria solidaria, además se colabora con otras instituciones, y bueno, esto es lo nuevo, que además lo vimos en otras partes del país y que aparentemente funcionó, así que creemos que en Mercedes también puede llegar a funcionar. ¿Están trabajando en alguna otra actividad para los próximos días? Para el Centro Solidario, el próximo sábado tenemos una feria americana que funciona por la calle 28, por el colegio, que también es ropa en muy buen estado y en muy bajo costo para todas las personas que quieran venir a colaborar. ¿Eso a partir de qué hora? Es a partir también de las 10, de 10 a 12.